Desde Aguililla, Michoacán, México, ¡Los Dinos Cumbia! Mujer, ya no pienses más, déjate de preocupar Porque ella, la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Porque ella, la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Vuelve la ayer a mirar, que juntos fuimos a gozar Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Todita se tongonea, la miro y me embeleza Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Mujer ya no pienses más, dejate de preocupar Porque ella, la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Porque ella, la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Vuelve la ayer a mirar, que juntos fuimos a gozar Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Todita se tongonea, la miro y me embeleza Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver ¡Gumbia!